Hola, hola, saludos. Vamos a cocinar chuletas en sartén antiadherente de 12 pulgadas. En estos sartenes antiadherentes pues te hará la vida más fácil, podrás cocinar más saludable y rápido. Vamos a taparlo y en este sartén de 10 pulgadas vamos a cocinar papitas, vamos a agregar mantequilla y vamos a agregar sazonador de princess house y un poco de sal de ajo. Lo vamos a dejar que se cocine tapadito y va a agarrar un sabor delicioso para acompañar con esta chuleta. Mírelo como se dora delicioso. Vamos a tener una cena deliciosa en familia. Pruébalo, te lo recomiendo, comer unas tapas deliciosas. En la ollita vida sana vamos a cocinar brócoli al vapor solamente en 4 minutos cuando silba ya debemos de poner en el medio y después apagarlo. También vamos a agregar brócoli y zucchini en el sartén antiadherente para que se cocine con la papita y vamos a acompañar nuestra cena con eso. Qué rico se doró la chuleta. Así es que ya es hora de apagar la ollita para que se cocine el brócoli. Así es que ya, bien rápido. Te gustaría tener estos hermosos sartenes en tu cocina. Cocinar saludable y rápido. Mira qué deliciosa quedó. Wow, me encantó. Bueno, me encantan estos sartenes para cocinar saludable. Ahora sí vamos a servir. Y mira qué deliciosa me quedó esta cocinada. Está muy rico. Que tengas una linda noche. Bye.